... Señoras y señores, comienza el programa de Todos los Anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Alguno de ustedes es alumno o docente? Yo trabajo en una institución que depende del Ministerio de Educación. Bueno, porque la mañana... Yo soy padre de alumnos que van a la mañana. Pueden quedarse tranquilos, ya por las dudas que corra viento, ya suspendieron las clases. Veremos el turno tarde. No me tengo que levantar más. No tengo que madrugar, está bueno. Problemas son las clases, bueno, pero eso ya es otro tema. ¿Qué es otra cosa, no? No, vamos a llegar a los 190. Estuvo de Tito hablando de Sarmiento. Yo digo, ¿qué diría Sarmiento ante estas cosas, no? No. Difícilmente lo entendería. Seguramente se vuelve a subir la estatua y se queda tranquilito, hagan lo que quieran. Está bien, pero que en vez de sonar el despertador a las 6, a las 7, vale la pena. Vale la pena, sí. Pero no sé si nos conviene. No, eso no. Pero bueno. Bueno, sigamos con la fiesta. Alumnos que cursan en Canadá y en Estados Unidos, salvo Miami, ¿no? Nos piden conexión con autoridades de San Juan para determinar cómo se logra suspender las clases con un viento posible, viento sonda, ¿no? Ellos tienen realmente con 20 grados van a la clase, 20 grados bajo cero y en medio de la nieve. Bueno, comenzamos con las noticias. Hoy, día de concurso, Joana, ¿no? Es así, hoy concurso de intérpretes. Estamos en la segunda etapa de la parte competitiva, así que después del corte comienza el concurso. Bueno, Juanca, vamos con las noticias un poquito. Si te parece, presentamos a nuestros invitados, los temas. Está con nosotros Javier Álvarez, Javier es especialista en todo lo que tiene que ver con informática. También está con nosotros José Domingo Petrachini, el director del coro vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. Aparte, en el próximo bloqueo va a estar como jurado estable del concurso. Como hace 22 años. Como hace 22 años. Está con nosotros Emanuel Cifer, él es director de orquesta, es de Suiza, ha sido director de orquesta de la Universidad Nacional de San Juan. Ahora está como director en Chile, pero invitado en diferentes lugares, como por ejemplo ahora en San Juan. ¿Vos sabés qué? Me puse a ver en el internet la biografía de Cifer. Si hoy empezamos a hablar de Cifer, tardaríamos, así hablando a este ritmo, 40 minutos más o menos. Entre la cantidad de discos, de películas, de todo lo que ha hecho la orquesta que ha dirigido. Y un tratamundo. Y un tratamundo. Y que además haya estado en San Juan ocho años. Ocho años, sí. Ocho años de titular. De titular. Y que venga todos los años es realmente un lujo. Un lujo. Y que lo tengamos de jurado de la ventana esta noche, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Pero vamos con algunas noticias tapa de hoy de Nuevo Mundo. La tapa tiene que ver con uno de los invitados, porque el sofisticado ataque a Jehová pone en alerta al mundo. Si bien todavía no lo ha admitido directamente, pero sí ha dado indicios que ha sido el mismo Israel con los servicios de inteligencia. Todo lo que pasó primero con los viper. Los viper son las viejas formas de comunicarse cuando no había celular. Yo me acuerdo. Llamen a tal luz. Lo usaban mucho en periodismo, porque trabajaban en la calle. Lo usaban los médicos. Y lo usaban mucho en esa zona, por una cuestión de seguridad. Pero también con los walkie-talkie hoy. Y explotaron todos al mismo tiempo. Yo digo, las cosas tan elementales, parece que son las más fáciles de caer en esas cosas. Pero ya lo vamos a ir analizando enseguida. Sigamos un poco con las noticias. Sí. Una de las noticias importantes, hoy el empate faltando 12 segundos contra Portugal. ¿No es así? Es así. Se está diputando el Mundial de Jockey sobre patines. Y a ambos selecciones le había tocado jugar el último partido de la fase de grupo contra Portugal. Para las Águilas hubo una derrota 3 a 2, que se enfrentará próximamente a los cuartos de finales a Chile. Pero lo que fue realmente magnífico fue lo que logró el seleccionado argentino masculino, que empezó perdiendo 3 a 0 y pudo remontar el partido. Y a los 12 segundos antes de que terminara el partido, Gonzalo Romero convirtió el cuarto gol y empataron 4 a 4. La selección clasificó primera en su grupo y ahora se enfrentará a Andorra. Este viernes ya hay que madrugar porque es a las 4 de la mañana. Bueno, lo importante, digamos, la clasificación ya estaba lograda. Pero no era lo mismo salir primero que el segundo, porque el primero se enfrenta con Andorra. En cambio el segundo tenía grandes posibilidades de enfrentarse con España. O en las semifinales. O en las semifinales. Es decir, esto lo que estaba... Casi casi Argentina se asegura de no enfrentarse ni España ni Portugal hasta la final. Bueno. Ojo, Italia es local. Italia es fuerte también. Y Argentina está defendiendo el título. Cualquier cosa menos de campeón es descender de categoría. De que ver. Sí. Pero son 4 selecciones tremendas. Sí, sí, sí. Son las 4 fuentes. Patricia Moreno. El fin de semana el Ministerio de Salud trabajó con total hermetismo sobre una joven francesa que había llegado a la provincia de San Juan. Estaba de visita y dio con síntomas sospechosos de viruela sísmica. Fue internada. La muestra se llevó al Malbrán. Y esta mañana a primera hora llegó el resultado de esta muestra con un resultado negativo. Un motivo por el cual fue dada de alta y bueno, ya está externada del hospital Rawson. Llevando una vida normal. Había llegado a la provincia de San Juan. Venía visitando... Venía a visitar el Valle de la Luna. Venía desde Francia. Y bueno, tuvo este incidente que llevó a las autoridades inmediatamente a aislarla, a internarla, a tomar la muestra. Pero gracias a Dios, negativo. Bueno, y una designación en el CES. Sí, Victoria García fue designada al frente de la oficina Bicentenario de ANSES. Ella es la referente del Partido Demócrata en San Juan. Hay muchos cargos que todavía seguían las autoridades anteriores. En este caso, ella había estado dentro de lo que había sido el Frente Libertario. y va a estar ahí en ese cargo. ¿Te puedo contar algo aparte de esto? Sí. No me cayó bien el asado de festejo de los 87 héroes de ayer. El votar a favor o en contra del veto, hay motivos a favor o en contra. No te discuto eso. Pero festejar que no se le haya dado el 8,5% a los jubilados... Es una falta de empatía. Creo que no era para festejarlo. No, no. Sí para votar a favor o en contra, depende de la postura. Puede ser, eso no entra en la discusión. Pero un asado de festejo me parece que no era lógico. No, por más que se diga que lo pagaban los diputados, lo que sea, yo creo que quien cobra 234 mil pesos por mes no tenía ganas de festejar. Algo de empatía debe haber. Sobre todo los legisladores, tienen elecciones dentro de poco. Fíjate que ese asado solo era el 7, 8% de lo que cobra ese jubilado. Ya. Lo que les costó ese asado. Entonces no podés festejarlo. No, para festejo no hay ánimo. No sé por qué le llaman. Aparte levanta sospecha. Y llamar a los héroes tampoco. Votaron, votaron y fueron mayoría. Y está bien, ahí termina la historia. No es su motivo, eso ya pasa por la discusión, depende de cómo lo ve cada uno. Sí, sí, sí. Pero lo otro, te digo. Pero aparte levanta sospecha, porque si un día pensaban de una manera, o hay un apriete o hay un favor. Eso en los radicales. Joana, ayer seguimos tu ejemplo de que no hicimos programa para que la gente pudiera ver a tal vez el equipo más importante de la República Argentina, o uno de los más importantes. Es así, ayer se jugó por cuartos de finales, él por Copa Libertadores, Colo Colo contra River, un partido que terminó con un empate 1 a 1. Y ahora se va a definir todo el martes que viene, cuando los de Colo Colo vengan hacia Buenos Aires y se juegue la vuelta en el Monumental. También teniendo en cuenta que River tiene una semana un tanto movida, porque este fin de semana jugará contra Oca el Superclásico, y ya se designó quién va a ser el árbitro. Nicolás Ramírez es un hombre, el referee tiene 37 años, y es la primera vez que va a arbitrar un partido, un Superclásico de River Roca. Bueno. Juanca, ¿qué está pasando con Jorge Lanata? Jorge Lanata estuvo internado varias semanas en el Hospital Italiano, lo pudieron llevar a una clínica de rehabilitación, pero ya no estaba en terapia intensiva, pero en el día de hoy de nuevo tuvo que volver al Hospital Italiano, de nuevo a terapia intensiva, porque su cuadro de neumonía, que nunca se llegó a recuperar, volvió otra vez a afectarlo gravemente, y hay mucha preocupación por su estado de salud. No termina de salir. No termina de salir. Es alguien que realmente ha sido adicto, a todas las adicciones posibles las ha tenido él. Un hombre súper inteligente, pero dominado por todos los vicios habidos y por haber. Y ahora viene la factura. Ahora viene la factura. ¿Cuántos años tiene? ¿60 años? ¿62? Sí, no, no, no. ¿64 años? ¿64 años? Un hombre joven. Sí. Realmente uno de los periodistas más destacados de la historia del periodismo argentino. Bueno. Otra información, que mañana la Cámara de Diputados no está, sobre todo, no está en el orden del día, pero sí lo tratarían, es la adhesión de la provincia de San Juan a la ley del blanqueo. Esto principalmente tiene que ver con que están cerrando las presentaciones de ganancias en general y si alguien blanquea y después la provincia no adhiere, va a tener que pagar los impuestos provinciales. Entonces piden definiciones, con lo cual mañana la provincia decide o no si va a adherir totalmente y tampoco se cobrarían los impuestos provinciales a ese blanqueo. ¿Pese al sonda van a debatir los diputados? No sé. No, no sé. No te puedo decir. Bueno, esperemos que sí. Alguna vez han buscado excusas. ¿Te acordás de las vacaciones de invierno siempre arreglaban las telefónicas? Sí. Ahora ya no hay problema con la telefónica que levantan. No solo eso, la justicia que tiene la feria de julio es para ponerse al día. Al día con el esquí. Y al periodismo llegaban fotos de señores jueces a lo mejor esquiando en las leñas o en el Caribe tomando un baño en el mar. Y a todos los medios llegaban. Uno ya al final optó por no publicarlas. Pero que la gente lo sabe. La gente lo sabe. Todos lo saben. Bueno, Juanca, vamos a los temas del día. Sí, hay preocupación a nivel mundial por lo que puede pasar. Ustedes saben que después de ese ataque de Hamas a los israelíes de octubre en donde mataron en forma muy cobarde e hicieron desastres a gente israelí. A partir de ahí empezó una escalada de violencia que no para. Y la noticia de esta semana es un ataque a gente de Hezbollah que se maneja con esos pimper. Y de un momento a todo, eso de las 3 de la tarde, en el Líbano explotaron todos. Bueno, digamos que Hezbollah es una organización de estar en Líbano pero financiada por Irán. Y es parte de este conflicto. De todo lo que ha tratado del ataque terrorista. Bueno, a mí la verdad que como neófito en este tipo de temas, digo, ¿cómo se puede hacer eso? Porque lo he visto en películas. Hay una película que precisamente llamaban por teléfono, alguien atendía el teléfono y ¡pum! explotaba todo. Pero esto que exploten al mismo tiempo miles de aparatos, ¿cómo se explica, Javier? Primero que nada, aclarar que estamos ante puras... Conjeturas. Conjeturas, porque todavía no hay ninguna investigación oficial que haya tenido resultados. Ni siquiera lo ha admitido quien lo ha hecho. Ni siquiera. Pero en cuanto a lo técnico, más allá de quién fue el autor intelectual, no sería tan simple hacer que una batería solamente, como algunas teorías dicen, tenga el poder para causar una muerte. Solo lesiones graves a nada porque habremos visto en internet seguramente celulares que se incendian y demás. No son capaces de matar a una persona porque no tienen esa capacidad explosiva tan instantánea. Generalmente tienen muerto porque lo tenían en la cama o al lado. Pero mueren generalmente a causa de un incendio y no de la propia explosión de la batería. Hay mucha gente mutilada, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ahora ya algunos avances que han habido y ya publicados conjeturan que habría una batería que ha sido reemplazada. Llevan dos baterías. Una habría sido reemplazada. Son conjeturas, aclaremos. Y esta batería reemplazada podría tener entre 20 y 23 gramos de PETN que es uno de los explosivos más potentes en esos tamaños como para poder causar ese nivel de daño. Explícame por qué por qué usan algo que ya está superado por el celular como podría ser un viper. La red, bueno, la red de estos lugares no está tan avanzada pero aparentemente las distancias y la necesidad de anonimato que tienen no saben dónde están porque los viper recordemos que son dispositivos de una sola vía es decir, se le envía el mensaje al dispositivo y el dispositivo nunca contesta nada. Por lo tanto, son incapaces de retornar cualquier dato como su ubicación. Solamente reciben. el mensaje se difunde a toda la ciudad y los que lo reciben son los que van a informar a quien corresponda. Bueno, en ese envío iba el mensaje que los activaba y esa se supone que hay una intervención para poder colocar esta carga en el proceso logístico cuando los han entregado. Lo que pasa es que esto es una empresa la marca de estos viper es de Taiwán. Correcto. Pero el presidente de Taiwán dijo nosotros damos licencia y lo fabrican en otros casos. Siguieron con la historia y sería de Hungría y cuando llegaron a la empresa de Hungría que lo hacen hay un papelito nada más diciendo que ahí está esa empresa en un edificio que no hay nada más. Con lo cual creen que puede ser una fachada no hay nadie detrás en donde pueden investigar mucho. Primero se dijo que el diseño o la patente estaba a nombre de esta empresa de Taiwán pero luego aclararon que ellos solamente habían permitido el uso de la marca nada más y que no habían intervenido ni en el diseño ni en la fabricación. Lo que llama la atención si es Hezbollah porque hasta ahora tampoco se sabe la ciencia cierta Hezbollah es el que lo sufrió el que lo sufrió si es ello que tiene una capacidad de actuar por ejemplo en la Argentina actuó aparentemente en el caso de la AMIA y que caigan con una cosa tan ingenua que lo repartan incluso entre sus funcionarios ellos fueron los que lo llevaron esto es lo difícil de... Inclusive en estos dispositivos se pueden montar redes propias para no depender de un tercero como si montáramos nuestra propia red de telefonía para evitar que una operadora pudiese interceptarnos y demás todavía no se llega a ese nivel de detalle no se conoce cuál es la operadora que estaban usando del servicio de Viper pero podría ser propia porque justamente es una tecnología tan antigua que permite a uno comprar las antenas y usarla propia Bueno enseguida seguimos porque hay un par de temas que queremos aprovechar ya que está Javier tiene su empresa trabaja muchísimo acá y fuera de San Juan y ha sido difícil traerlo al programa así que lo vamos a aprovechar con otras preguntas antes de entrar con José Petracchini y el maestro Ziffer Patricia alguna información Sí vamos a recordar que hoy hubo un planteo especial por parte de los bioquímicos que tienen relación con la obra social provincia por la demora en la autorización de las cápitas el pago y especialmente esto está provocando graves inconvenientes a los afiliados especialmente a aquellos que están internados así que han pedido una audiencia y una resolución antes del fin de semana porque dicen que hay una gran cantidad de personas que están padeciendo esta situación lo que sí están cobrando desde hace mucho los bioquímicos el plus en donde no es de ahora lo están cobrando desde hace varios meses en donde supuestamente no podían cobrarlo y termina siempre siendo el afiliado el que termina pagando pero vos vas a sacarte sangre hace mucho tiempo muchos meses y te cobran el kit para sacar sangre que es una aguja con la jeringa con buena plata yo no sé si no les conviene entre comillas o no a los médicos este sistema donde le paga una parte porque le sigue pagando una parte la obra social y a todos el resto nos obligan a pagarle plus y además de pagar la obra social que tengamos cualquiera sea ¿cuál es el problema? que hay gente que por ejemplo tiene 10 análisis y termina haciéndose 4 porque no tiene la plata para pagar los otros y hay médicos que están operando sin análisis también porque no esperan el análisis ese es el principal hay muchos problemas acá eso es un inconveniente que lo padecen los pacientes pero no son los pacientes está bien tienen que defender su plata y es una cuestión con la obra de esa provincia y la obra de esa provincia tendrá que discutirlo en serio pero ellos lo tendrían que arreglar entre ellos pero ya hay afectados los afectados son la gente seguros siempre siempre pacientes bueno José Domingo hablame un poquito de este director ¿qué es que puedo decir? que fue un lujo tener en San Juan este hoy está como titular de la orquesta de cámara de Santiago en Chile una orquesta de primerísimo nivel pero también está viniendo muy seguido a dirigir la sinfónica pero hoy está en San Juan y mañana puede estar eligiendo en China y pasado mañana en Londres realmente la calidad como director hace que sea solicitado por las grandes capitales las grandes orquestas del mundo de las cuales ha dirigido un montón casi todas las grandes orquestas y la velatería en San Juan fue un lujo ocho años y que venga una vez por lo menos por año a hacer algún concierto de vuelta más y que podamos participar con el Código Vocacional para mí es un honor me encanta porque siempre hemos hecho muy lindos conciertos así que es garantía de que el concierto va a ser de nivel entonces que estaba viendo declaraciones que ha hecho no sé cuándo pero están en internet de Barenbole que decía que es el único músico que está en el escenario y no ejecuta ningún instrumento acá tenemos dos directores que uno cantando y el otro dirigiendo no cantan ni tocan la música pero sin embargo todo el grupo depende de ustedes ¿no? sí el grupo depende del director pero indirectamente un director toca un instrumento o un piano o un berlín eso es parte de la formación claro pero después el trabajo es un poco distinto porque el director suena indirectamente indirectamente por sus músicos y eso es todo el arte de la dirección de dar una información un director tiene su concepto musical que después se transmite a los músicos y los músicos hacen sonido como el director lo quería sonar ¿se puede llegar al nivel de saber que por escuchar una música uno dice ¿está el director? sí, claro ¿reconocerlo por cómo toca la orquesta? claro es la misma orquesta claro sí, porque cada director esos son los grandes directores inmediatamente eso dirige Carayan eso dirige Kleiber sí, claro un director da su estilo esto finalmente es un trabajo de un director hablamos obviamente de un nivel elaborado pero eso es el ideal un director da su marca su importancia exactamente la función del director sería sacar lo mejor del músico o enseñarle al músico el director es así los músicos son los ingredientes tenemos el violín tenemos la flauta tenemos el tímpano tenemos la voz humana el coro esto es otro instrumento es el instrumento del director y sobre eso el director trabaja el conjunto de todos los instrumentos es un instrumento esto es lo fascinante del director trabajar este instrumento una vez leyendo sobre la guerra decía que la función de quien conduce un ejército es hacer de un hombre común un héroe también podría ser que no lo sea es decir un director puede hacer de una orquesta común una gran orquesta y si la calidad de una orquesta es mucho como el director de trabajo y el concierto es el resultado también más interesante ser los ensayos como se monta una obra como después como un director escucha cuarto corno desafinado o clarinetes con los celos no están juntos la precisión del oído esto es esto es una calidad de un director ahora que como escuchar porque hay miles de informaciones un conjunto orquestral tiene miles voces a distinguir aquí 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 pero no más sabe cuando hay algunos que no está bien si se debería eso es todo obviamente es todo un desarrollo y como sepa no enojarse cuando ve que hay un instrumento que no funciona después hay la psicología y después depende cada director distinto tienen carácteres distintos de uno pero la arte es también cómo manejar los músicos psicológicamente hay mucho ego como me decía me gustaría sin ver como es todo un arte pero es mucha experiencia y mucha reflexión después del ensayo eso hecho bien hecho hecho mal eso podría ser mejor todo así eso es toda la vida en directo cada cada ensayo se aprende cada ensayo trabajan para el que los escucha para el público obvio como es porque muchas veces me imagino que hacen obras muy complicadas muy complejas pero que no llegan a la gente y otras que son mucho más simples sencilla y la gente totalmente contenta con eso sí es una otra charla casi pero una programación hay siempre obras vamos a la novena de Beethoven que obviamente es una obra que es muy conocida va inmediatamente a impactar al público vamos a una obra contemporánea que es muy interesante pero esto para el público están sonidos que el público no está acostumbrado entonces en este caso es muy bien que el director hace una mini charla al público usted va a descubrir otros sonidos va a descubrir no el sonido común otros sonidos otros timbres y ya el público está más abierto a escuchar esta otra información y ya está una 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 aceptación más cerca del público ¿cómo vive un director con todos esos conocimientos musicales ante la música popular? ¿le llega o no le llega? obvio vamos Brahms sinfonía número uno el famoso solo del corno es un canto popular de mi país Brahms la escuché lo escribí escribí así suena el corno de los Alpes es una media popular de mi país lo puse en su tema principal del corno la pastoral de Beethoven es todo basado en sus melodías populares entonces la raíz de la música académica es mucho de la de la música popular y de la música popular también le roba lo académico sí está todo bien pero por eso hay siempre una ¿cómo decir? una resistencia a la música es música intelectual es música para los para la para la sociedad alta que absolutamente no es así el el concierto de 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 viernes tenemos Tito Oliva es música es música popular es música música popular alemán obviamente elaborada intelectualmente en el contexto del coro y de la de la orquesta sinfónica nosotros no nos cansamos de agradecer a José Domingo todo el aporte que ha hecho a los concursos porque hay que ver cuando los chicos llegan a participar por primera vez y cuando llegan a la final en el teatro cuánto cambiaron con simples consejos que ellos le van dando y muchas veces reteniéndose en enojarse en dar una cosa distinta tratando de no herir porque alguien que canta es digno de aplauso no de así claro bueno es un trabajo que lleva José 22 años haciendo con nosotros si bueno el maestro particularmente sabe que los directores en general tienen forma de chinchudo pero no voy a decir cuando pero en los 8 años que estuvo que ha hecho un montón de conciertos con él una sola vez lo vi perder la paciencia porque le dijo 5 veces seguidas a un instrumentista determinado que quería tal cosa y el instrumentista estaba volando ahora perdió la paciencia con el tono que vos le estás escuchando digamos puso cara de enojado tiene un trato con la gente que es que es imposible que vos no le hagas caso a lo que él te pide así que se lo puede decir hasta en varios idiomas porque sé que hablas con los 5 idiomas sí bueno en general los suizos hablan tienen 3, 4 idiomas sí normalmente 2 sí depende en la alemana y francés lo tienen el italiano en todas las zonas si le hagamos perder la paciencia mañana tienen que estar ensayando mira por suerte hay una información que toda la actividad de la universidad mañana a la mañana tampoco hay bueno gracias a Dios y a todos los santos alineados planetas porque también hoy lamentablemente por el deceso de un profesor del departamento de música hoy no se ensayó y mañana estaba previsto que el ensayo fuera de la mañana porque a la noche el auditorio no estaba ocupado venía Lito Vitale el lunes avisa Vitale que no viene y el director del auditorio lo primero que hace es llamarme y dice se escupó el juego de la noche listo movimos todo porque es la garantía que el coro digamos el horario habitual puede estar de gente que trabaja que estudia que no va a faltar nadie así que por suerte mañana el ensayo es a la noche bueno pero para que sepan los chicos de la escuela secundaria de la universidad y todo lo que hay en la universidad no hay clase en la mañana ese es otro tema que mejor si no lo vas a enojar a él no vas a enojar a mí Javier hoy en día los avances son muy rápidos todo cambia por ahí yo me pregunto si es necesario tanto cambio tan rápido porque mientras tanto estamos tirando por la horda mucha gente pero una de las cosas que se vienen y ya está es los ciberataques pero en todo hasta nos abren un auto con una facilidad asombrosa nos abren el portón de la casa nos toman nuestro teléfono ¿cómo se evitan todas estas cosas? y bueno justamente el tema de hoy la guerra electrónica también es parte de todo esto de los ciberataques y bueno en cuanto a ciberataques cada tipo de ciberataque necesita un mínimo de cultura tal vez técnica por parte del usuario un correo que nos llega y nos dice que debemos pagar una multa que hoy por hoy todos estamos recibiendo hay mucha gente que todavía confía y lo toca y pone sus datos de mercado pago y paga algo eso está pasando a diario y tal vez esa gente que todavía le falta esa experiencia que es que lógicamente ante estos cambios hay gente que camina más lento y hay que ayudarlos no se los puede dejar desprotegidos hoy los bancos por ejemplo ya están tomando medidas un poco más proactivas avisando que ellos no se contactan por correo no piden datos ese tipo de cultura es la que habría que haber empezado algunos años atrás para pero hay formas también me imagino de defensa ¿no? por eso que sean caras sí, sí dependiendo de cada tipo de de ataques hablábamos recién de la apertura de los autos de los portones sí, ya se están tomando medidas para que no se puedan copiar contra oye empresas multinacionales por ejemplo las grandes mineras le exigen a sus proveedores que les den todo un plan de contingencia ante ciberataques y si no no pueden ser proveedores de esas empresas con lo cual les piden también que estén a tono con todo eso porque pueden afectar a las otras empresas multinacionales es decir este es un tema que uno dice no, si mi empresita no importa pero capaz que no va a poder estar actuando siendo proveedor de grandes empresas sin duda mucha gente no dimensiona lo grave que puede ser un ciberataque en su empresita porque podría llegar a perder su sistema de facturación y no sabe cuánto tiene que cobrarle a sus clientes y eso podría ser quebrar una empresa que para él le parecía no importante proteger su red y si podría ser a propósito de esto y de la inteligencia artificial les pregunto a los dos pero principalmente sin ser con la inteligencia artificial yo veo que hay chicos jóvenes que me dicen querés que te haga una canción estilo que se yo lo que vos quieras cualquiera el artista conocido me la hacen en 10 segundos pero además nosotros como periodistas podemos pedir que nos escriban una nota me imagino que en algún momento la música también se va a ver invadida por esto que llama la inteligencia si tal vez si si tal vez pero yo sigo pensando que en las artes en general el toque humano no lo va a reemplazar una mano y la inteligencia artificial es un arma a doble filo me ha pasado con alumnos que yo les pedí en un examen concreto tenía que presentar un informe en una determinada canción de un determinado ritmo que obviamente lo buscó en la inteligencia artificial y no se dio cuenta de lo que yo le había pedido entonces o sea y como la inteligencia artificial recibe la información de todos lados del mundo que no siempre es acta está bien pero estamos acostumbrados a que pero hay determinado tipo de música que si la va a reemplazar y mejor incluso de las que la están haciendo ahora bueno si son músicas muy sencillas lo que dicen es que lo que no se va a poder es trabajar sin la inteligencia artificial sin la ayuda de la inteligencia facilita las tareas tal vez si pero pienso en el arte como dice José Domingo el intérprete es todavía una cosa muy personal nunca se va a hacer una cosa no es uno del alma del músico del intérprete del artista entonces pienso nunca se va a reemplazar esto esperemos que no es lo que hablamos recién la misma obra dirigida por una persona diferente un director suena diferente entonces con el criterio del arte sería todo igual esperemos que no sería mi gran alegría yo soy partidario de un cambio mucho más lento un cambio acorde a que la gente lo vaya pidiendo que acorde con la cultura de la gente que no te lo impongan que no te lo impongan y menos grupos que ni sabemos aquellos que están jugando que están por sobre los estados por sobre todo yo tengo mi prevención en el tema arte ya han habido pruebas que se han hecho a expertos con pintura no con música donde se les pidió que evaluaran cuáles eran las obras que habían sido hechas por inteligencia artificial y fallaron fallaron los que intentaron que eran expertos al detectar cuáles eran las originales pero fíjate estamos en un inicio de esto no quiero ser negativo estamos como en los inicios de internet esto va a ser mucho más profundo de lo que estamos viendo todavía yo me engañé con una que hicieron al principio nomás que salían Trump que tenía que ir a declarar y lo sacaban a patadas y salían las imágenes y se me ocurrió para antes de publicarlo consultemos en otros medios ningún medio serio lo tenía pero hay determinados detalles como las manos dicen que es lo más difícil en las fotografías de simular estamos en un inicio un inicio y vienen las computadoras cuánticas estamos en un inicio eso es el tema si lo estamos si lo estamos calificando en su nivel actual tal vez sí no tenga los niveles que necesarios como para alcanzar la destreza humana pero si esperamos me parece que ¿qué va a pasar el día que nos supere? supongamos en el ajedrez digamos que nunca una máquina le iba a ganar al campeón de ajedrez ahora una máquina este teléfono le ganaría con un programa especial al campeón mundial de ajedrez en estos días salió un informe del creador de ChatGPT bueno el fundador de OpenAI donde se muestran los resultados de un experimento que duró tres años donde él le ha dado bueno la empresa un sueldo de mil dólares creo que es a unas tres mil personas durante tres años para ver cómo se comportaban si no tenían que trabajar y a ver si es una idea de un sueldo universal para todas las personas que se van a ver afectadas él digamos ya se siente responsable de lo que va a pasar lo está viendo de antemano y ya están haciendo experimentos sociales para ver cómo la gente va a reaccionar en el futuro ya a gran escala y los resultados se presentaron hace unos días donde bueno mucha gente trabaja menos no es lo que se espera está bien vamos a ver cómo viene cómo si es más feliz la humanidad ese es el objetivo de la vida ser feliz José Domingo lo ha convencido el maestro para que nos acompañe en nuestro modesto concurso va a estar sí, sí con mucho gusto pero lo del viernes ¿a qué hora es? 21.30 en el auditorio obviamente ¿y qué es lo que se va a escuchar? una obra Tito Ligua estreno absoluto acá si bien el maestro la ha hecho en Chile ya pero es estreno en San Juan y en Argentina un concierto para violín de Rodrigo lo mismo de Daranjuez pero para violín que el solista es Halway que estuvo desde Conchettino hace 10 años 10 años acá una obra de Brahms para coro y orquista y una obra de César Frank para órgano coro y orquesta que la gente que hace rato que no lo escuché sonar al órgano va va a y la entrada es libre y gratuita así que lleno temprano porque cuando se llene se llena se llenó tal cual